de su troca haciendo mecánica salgas de ahí, vamos a orar pecador ahorita dame aceite de motor, vamos a orar porque no va a decirte, me vas tú y tú Jesús vámonos no, hay que ser sabios hermano, hay que tener táctica, hay que la gente nueva tiene que conocerlo a usted para entonces conocer a su Dios quiere conocerlo a usted para ver entonces al Dios que usted conoce y luego le dice, ven y mira lo primero es ser un buen amigo, ser un buen humano ser una buena persona y luego llegará el momento donde ya tiene la carnada y le puede jalar y traerlo al grupo de amistad, pero primero vamos a hablar con ellos y ganándolo como amigos ahí está el vecino con una brocha así, bigote, no habla con nadie de pocos amigos, está ahí serio todo el tiempo, usted va a llegar a hablarle Jesús, lo va a correr, hay que hallarle la manera tiene una troca clásica usted llega ahí y dice vecino y esa troca de que año es oye ese hombre callado de repente empieza a decir, bueno esta troca es clásica, tú sabes no, yo sé y esos rines wow y ese color que bonito la tiene y que, créanme, usted no sabe nada de trocas pero métanse las trocas